¡Buenos días, solecito! Permíteme ser el primero que te extienda una mano amistosa. Eso es un pie. ¡Oh, oh, oh! ¿Nada se te escapa o sin grandote? ¿Qué quieres? Apuesto a que te sientes solo, asustado, confundido. ¡Déjame explicarte bien! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡El capitán nos deleitará con una canción! En un barco flotando sin rumbo están atascados, creen tal vez. No me quiero jactar, pero debo aclarar qué suerte es. Lo salvó el simio que es rey de estos mares. A esposas ejes no extrañen. Primer oficial presión teme. ¡A la orden, Capitán Tripa! El temible y grande, peludo y elegante, tenebroso y aún muy brioso. En la placa, come bananas. Amo de mar sin discusión. ¡Ay, no! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, muy bien, muy bien. Un primate pionero, pirata y mi audaz tripulación. Como ustedes no tenían lugar. ¡Verdad! ¡Nos rescató y nos salvó! La vida le debemos, Ben. Y si no los mata su vida. ¡Deberán también! Matarlos, yo no, no. Bueno, al menos no a este enorme y útil mamut. ¡Ey, suéltame! ¡En fin! Rastrobarco navega en el hielo que está en constante mutación. Vengan a navegar. ¡Es ideal! ¡Aceptar! La indicación. En un mundo que hoy se sobra, sobreviven los que despojan. Por fortuna, experto en eso soy. ¿Qué mejor? Un agrón bandido. Ya debemos irnos. ¿Lo han armado? Hay que abrazarnos. Malapirizosos. ¿No vamos tan pesadosos? Innegable, indiscutible, infalpable. ¡Sí, lo saben! ¡Abo de el mar! ¡Paren esto! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Quién es? ¡Pues tú! 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 ¡Pues tú!